Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos aquí a mi canal. Si tú no me conoces, eres nuevo por acá, mucho gusto. Mi nombre es Dani Correa y estoy muy feliz que estés viendo este video. Bueno, como tú ya lo pudiste ver en el título, miren lo que tengo por acá. Esta es la nueva crema facial con vitamina C de Tiendas D1 que personalmente tenía muchísimas ganas de probar. Había estado viendo muy buenas impresiones acerca de esta crema, la quería comprar, la quería probar y quería también hacerles una reseña a ustedes porque hace tiempo que no hago una reseña y también quiero que conozcan este producto. Llevo aproximadamente una semana usándolo y hasta el momento me ha parecido bueno, así que quiero que conozcan todo acerca de esta vitamina C. Así que si tú quieres saber un poco más, por favor quédate ahí donde estás y empezamos con este video. Bueno, y vamos a ir de una vez al grano, les voy a empezar a leer las características del producto. De la parte principal dice que es una crema facial con vitamina C que reduce y previene las manchas, que es antioxidante, que es despigmentante y que además viene con manteca de karité. Les voy a mostrar la parte de adelante para que ustedes miren. Bueno, eso es lo que dice la caja en la parte de enfrente, pero adicional a eso, por la parte de atrás, por los costados, también tiene bastante información, así que les voy a contar también. Por esta parte de acá, uno de sus laterales, dice los efectos que tiene sobre la piel. Voy a comenzar. Dice que es despigmentante o se reduce y previene las manchas, que es antioxidante, deja la piel brillante y radiante, empareja el color de la piel, alisa las arrugas y además es hidratante. Súper bueno. Yo personalmente soy de piel mixa, entonces por esta zona de acá del rostro, es que más necesito una cremita que me funcione para hidratar. Y esta, hasta el momento, me ha parecido full buena para eso. Adicional a eso, porque sé que muchas en la rutina para desmaquillarnos usamos jabón. Yo uso jabón y el jabón reseca un poquito la piel, así que es súper bueno tener una crema que hidrate nuestra piel después de haber utilizado jabón. Bueno, como ya les dije, yo llevo una semana y personalmente la uso en esta parte de acá sobre todo, pero también aplico en el resto de mi piel, también la uso en manos y también la uso en el cuello. Por acá, por esta parte, también tiene más información, ya se las voy a leer y por supuesto que les voy a decir el precio. En el de uno donde yo la conseguí tenía un costo de $12,000 pesos colombianos. Dice por la parte de atrás que es una crema facial antioxidante despigmentante de día y de noche. Funciona súper bien de día para antes de maquillaje y también para después de maquillaje. Yo la uso en ambas oportunidades con vitamina C. No dice que sea una vitamina C, sino que es una crema facial que dentro de sus ingredientes o componentes tiene vitamina C. Dice que la crema de día y de noche antioxidante con vitamina C fue diseñada para reducir las manchas, proteger la piel de los efectos del proceso del envejecimiento. El ingrediente principal dice que es la vitamina C, que aporta brillo, luminosidad, mejora el aspecto, el color de la piel y que adicional a eso tiene ácido y alurónico. Yo en lo personal, cuando la vi la primera vez, sobre todo por la parte de enfrente, pensé que era una vitamina C, pero después que me puse a indagar bien la parte de atrás, no, no es una vitamina C, sino que es una cremita que contiene vitamina C. También aparece por el costado, es que tiene bastante información lo que contiene, ya les dije, vitamina C, ácido y alurónico, manteca de carité, aceite de argán, vitamina E, extracto de árbol de tara, tiene bastantes componentes. Y también aparece el modo de uso. Dice que todas las mañanas o todas las noches y todas las noches, yo en lo personal la uso en la mañana y en la noche, aunque puede ser opcional. Que se puede aplicar en la cara, en el cuello, en el escote después de la limpieza y por acá trae los ingredientes. Adicional a eso, nos muestra que tiene una fecha de expiración, dice que dura 36 meses, o sea que a los 36 meses y no se ha terminado, hay que desechar el producto. También aparece que fue fabricado en Polonia y una cosa interesante es que trae el número de lote, por acá lo tiene, cosa que la hace un poco más confiable. Bueno, yo creo que en 36 meses sí se acaba porque no es un producto muy grande, ya les voy a mostrar. Miren, bueno mi mano no es muy grande, pero es aproximadamente así, de alto. Pero no viene vacío, aquí donde lo veo la sombra está aproximadamente acá y yo ya la había usado, no es un producto que venga súper vacío como otros, este viene llenito. En cuanto al tema del olor, yo personalmente soy de las que siempre me fijo en el olor, aunque esta crema solo nos podemos dar cuenta cuando la destapamos porque miren, viene súper sellada con un plástico. El olor es rico, me huele rico, no sé por qué, pero literal me huele a naranja. Y el color y la contextura de la crema es este, miren, es más tirando a blanco, pero tiene como un naranjadito muy tenue, tal vez en la cámara no se aprecie mucho, pero es así. Me volví un poco prevenida con el olor de los productos de E1 porque solamente lo he hecho una vez, compré el agua micelar, la intenté probar y definitivamente el olor que tenía el agua micelar no me gustaba para nada. De hecho la dejé de usar por eso y tampoco la volví a comprar precisamente por eso porque el olor no me convencía mucho. Esta me huele bien, de verdad que no es un olor extravagante, nada por el estilo, huele algo tenue y estoy segura que después de un momentico ya se pasa el olor y está muy bien por eso. Bueno, también les voy a mostrar la parte de la caja por aquí por detrás, que fue lo que les leí ahora. Por acá trae toda la información que yo les dije, el número de lote, los ingredientes que contienen y bueno, la crema, o sea, la crema como tal tiene prácticamente lo mismo que dice la caja, miren. La misma presentación por delante y la misma presentación por detrás. Bueno, y lo último que se me pasa es la cantidad, aquí dice que tiene una cantidad de 50 mililitros. No es muy grande, pero o sea, el tamaño está muy bien. Y hablando un poco de la experiencia que yo he tenido con el producto, aquí dice que es una crema facial que reduce y previene las manchas. Yo no tengo ninguna mancha en la piel, entonces no puedo dar fe o certeza de eso, pero hasta el momento no me ha provocado ningún efecto secundario. Dice que funciona como hidratante de eso, sí puedo dar fe, funciona muy bien para hidratar la piel antes del maquillaje y también como rutina para dormir. Llevo una semana usándolo y no me ha sacado ningún tipo de brote en la piel, me ha pasado que he comprado productos que la primera vez que los uso me irritan la piel. Impresionante, entonces yo sé que definitivamente no puedo volver a usarlo, pero con este que llevo una semana, todo normal, todo súper bien. Como ya les dije, funciona de día, funciona de noche. Creo que aquí dice que funciona de día, pero es precisamente por eso, porque no tiene una cantidad muy alta de ese cítrico, entonces la podemos usar en nuestra rutina. Obviamente es súper importante después de aplicar una crema así o cualquier producto usar protector solar. También creo que va mucho en los gustos y en lo mucho que conozcamos nuestra piel. Aquí dice que es una crema que funciona para hidratar y que dentro de sus componentes o ingredientes tiene varios aceites. Yo en lo personal uso pequeñas cantidades, pequeños puntos en la piel, porque tampoco me gusta mucho esa sensación de tener excesos de crema en la piel. Me gusta esta en poca cantidad, me gusta protector solar en poca cantidad para que mi piel no vaya a tener como un exceso de productos o de cremas durante el transcurso del día. Esa sensación casi no me gusta, entonces la uso poco. Por acá les voy a dejar un video de la cantidad que yo uso. La uso en pequeños puntos, en el cuello y en el rostro. Listo y después de eso pues ya dejo que la piel lo absorba y está lista para aplicarme cualquier otro producto. Antes de eso yo lo que hago es humectarla otro poquito con agüita de rosas y listo, mi piel queda lista para maquillaje. La verdad es que tiendas de uno, o sea siempre me ha parecido que lanza productos interesantes para el cuidado o para una rutina facial. En estos días que estuve chismoseando por allá vi varios bastante interesantes que se me antojó probar. Vi protector solar, un exfoliante, un gel de limpieza facial. Hay unos que me han gustado, otros que no, pero bueno la idea es probar y mirar que se puede adaptar a nuestro gusto y a nuestra piel. Este es bueno. Y otra de las cosas que más me gusta de tiendas de uno es que muchas chicas pueden ir y elegir un producto que se acomode a su gusto. Que le funcione para empezar a acostumbrar la piel a una rutina de cuidado en el día, en la noche y sobre todo de forma bastante asequible. Y listo y esta es la experiencia que yo he tenido con este producto que hasta el momento me ha parecido bueno. Yo creo que ya no se me pasó contarles nada, les conté todo acerca de la crema con vitamina C. Espero que les haya gustado mucho este video, como siempre los hago con muchísimo gusto para ustedes. Espero que lo hayan disfrutado. Si te gustó no te olvides de regalarme un like. Recuerda que yo siempre te espero por mi red social Instagram, me encuentras como danicorreah, allí nos podemos conocer un poco más. También no te olvides que puedes suscribirte a este canal haciendo clic allá abajo en el botón rojo donde dice suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Espero que les haya gustado, pueden ingresar aquí a mi canal y disfrutar de los otros videos que he hecho para ustedes. Como siempre, te mando un beso gigante y no te olvides que tú y yo tenemos una cita en un próximo video. Chao.